Hola personas y personas, bienvenidos a Hand of Fate Vale, ahí Uy, mi garganta Antes nada de empezar, porque siempre hago lo mismo Y siempre joder, un poquito La agarración es bajar el volumen del móvil Ahí estamos, perfecto Tú te quedas aquí y vamos para allá, hombre A ver si esta es la última, madre mía Ay, pues no nos cuesta No nos cuesta El puto rey de las Escamas Joder, tío, es que cada cuatro pasos Es que es un cuadra cuatro pasos, tío A ver Eh, no Vamos a elegir bien Por ejemplo, esto fuera No lo quiero ver Esto entra, eso también Vamos a ir quitando las mierdas Porque si nos quitamos mierdas es mejor El aprendiz El aprendiz mola, pero joder, macho Algunas veces Oh, tienda Vamos en el tienda ahí Vale, todo lo demás Me parece bien Es una putada Pero me parece bien Así que lo que vamos a tener que poner es Oh, campana a polas Este mola, pero Ay, lo tengo por aquí No es que mole o no mole Eh, lo solamente fuera Paso Es que de verdad Las dos veces fue lo peor Río, tampoco quiero Eh Vale, esto me gusta Porque puede ser sencillo Los enemigos del capitán Madre mía La taberna Mmm Mieje Decida secreta Ruida Forastero Joder Antiguo cementerio Esto es joder un huevo Hostia, tú A ver que me pongo Si me pongo emboscada Me pueden joder bastante Si me pongo cacer De hombres ratas También Vamos a poner una furia de esposa Porque sé más o menos de que va Y de equipamiento Conmigo el gelido Mira, vamos a quitar Lo que viene es todo de fuego Porque no nos atrae No nos viene en cuenta Eh, rompehuesos Escudos estamos bien De este estamos bien De cascos también Hostia puta Así que tenemos Anillos no me gustan ¿Vale? Porque No me gustan Los anillos Que pueden servir Vale, pero es que No, no, no No me gustan Lo siento Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos escudos Tenemos corazas Eh, tenemos más cascos Y tenemos estas bendiciones ¿No? Golpe de lámpago Esto me gusta Como suena Me gusta mucho Pero tenemos que quitar otra A ver que quito Damocles No tío Damocles es el puto amo O sea, Damocles No lo toca ni Dios Vale, vamos a quitarnos un casco Vamos a quitarnos Esta de aquí Que es muy feo Y tampoco nos aporta mucho Bueno, sí que nos aporta Porque No, no nos aporta mucho Vale Estamos listos Venga, va Vamos a por el rey de las escamas Y a terminar este juego Vale, ese es el equipamiento Que nos puede tocar Hacha oxidada Pero bueno Creo que siempre vamos a rechazar No, es decir No quiero esto Oh, oh, oh No lo he leído Caza tesoros Cuando el jugador elige Entre múltiples Vale, ok Hostia puta Vamos a aceptar Que es a Xavi Kinga Y eso también O nos lo equipamos Igualmente Si ya ves tú Y bueno Cada cinco pasos Y el pueblo está ahí O sea Prácticamente Estamos al lado Oh, mira Y nos sirve Atacar a los piratas Y encima nos sirve Para vencer a los piratas Esa es una de las preguntas Que debemos preguntar Para las cartas Pero ¿No es? ¿Estás en realidad Un héroe? Chaval Tengo una Xavi Kinga Que esto hace daño Al principio del juego Y ya está Ya ves tú Si que tampoco Es muy complicado Ahora tenemos que devolver Todas estas pertenencias La putada Pero oye Al menos Nos hemos divertido Un rato A ver ¿Qué me dan? Una carta de ganancia Oh Oh Vamos a coger esta Eh No lo he leído Lo siento No lo he leído Y estoy un poco mal Vale Ahí estamos El retorno del héroe Devuelve la espada Y devuelve el escudo Uno de dólares de ganancias Vale A ver Aquí tenemos 25 de euro No está nada mal No tenemos ninguna tienda aquí Pero Pum Maldición Ahí está Nos quita Ataque sorpresa Coste Primer golpe de cada combate Costo el triple de daño Hostia puta tío Y encima duendes ¿Los duendes atacan? Bueno Al menos son duendes Y no es otra cosa Tenemos esa maldición Que nos Causa El triple de daño O sea Depende de como Tenga mala armadura Lo que sea Nos viene un boss O yo que sé Y nos jode A ver Primer de todo El escudo Súper aprecioso El oro me da igual Pero es que el escudo Me salva la vida Sinceramente Porque me dice Gros ataques de enemigos Joder tío Que manía Con esquivar A ataque último Como es el oro Se ríe Se ríe Que mata a sus compañeros Vale Mola porque me roban el oro Pero luego tengo más De lo que tenía En plan Toma anda De regalo No sé Y encima más uno de comida Es verdad Que nos había quitado Ah no Si empezamos con 15 Ya tenemos 13 Hostia tú Si me sale la cuenta Incluso que me ataquen Los duendes Me dan más cosas Y los mato Y son unas mierdas Sal de la cueva Vale Son caminos sencillos Oh una tienda El aprendiz Vamos a darle 15 monedas de oro Pum Otra tienda Oh ¿Qué dices tío? ¿A dónde es servicial? Oh Quítame la maldición La mitad de tu comida Vale Venga va Oh Qué cabrón Puede ser malo Hijo de puta ¿Cuál elegimos? La segunda Uy Va a elegir Tercera Bueno Da igual Está bien Una carta de bendición Los no muertos Que ataque Infligen Vale Oye ¿Qué dice? Como que quiero A la próxima vez Vamos a comprar comida Ahora A la secreta de la tienda Y esperemos Que la siguiente carta Sea la seriedad Macorra Si no Ya empezamos mal Hostia Pues en la antigua partida Llevamos estos Siete minutos Y Nos costaba Vale Vale Yo creo que bastante bien La verdad Con diez Para que la siguiente Sea la más morra Tío Oh yeah A ver con las otras dos Campesina loca Y Oh Grupo de golems Cazadores Uf La que me he librado Vale Entrar en la cueva Seremos en una cueva Y entramos en otra Oh que bien Son caminos directos Es que es verdad Porque hacemos A ver si cada cuatro pasos Tengo una maldición No me hagan laberintos Tío O sea Hazme un camino recto Porque la maldición Me la voy a comer Y nosotros Más hombres y mujeres Más jugadores Yo solo no juego Yo mantengo las reglas Tú tienes opciones Y yo tengo Predestinación Tus opciones Sigo diciendo Lo de Lo del subtítulo Pero bueno Esto es un poco cabrón Durante una noche oscura Sin luna En la carretera Solitaria Se encuentras un forastero Encapuchado Ahora amigo Necesito Algo de Sustento Es que Puedo darle vida A cambio de oro Pero No sé El token este No sé Es que me interesa Chaval Porque Había dos ¿Vale? Había uno Que te chupaba vida Y luego te decía Lo mismo Pero me daba Uno o cinco monedas Y yo perdía diez Una burrada ¿Vale? Es que no sé Luego tenemos ahí una tienda Tenemos ocho de comida Tenemos ochenta y cinco de vida No tenemos nada de equipamiento A rechazar la oferta Paso Como desees Dice forastero Mientras se desvanece Entre las sombras Pues nada A tomar por culo Me has una comida ¡Gracias! Joder Ya empezamos Una carta monstruosa Y nos toca Contra un golem De lava Y nuevamente Atacamos Atacamos Porque prácticamente Me sale más a cuenta Si no ataco A lo mejor Me como Me como El gran fracaso Que hay por ahí Ataco porque sí No porque quiero Quitarme estas cartas Que también Vámonos Ahí está ¿Hay trampas? Parece que sí Así que vamos a ir Con cuidado Así con el escudo ¡Eh! 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 Ya está Cuando le pillase tranquillo Y encima es un golem De lava Y tenía maldición De que el primer ataque Pues eso Pero eso se mantiene O sea Tócate los cojones ¡Ay! ¡Qué asco! Vale Y nos ofrece comida ahí Vale Entonces no hace falta Entrar en la tienda Porque tampoco tenemos dinero Y encima Pues eso Nos dan dinero Ahí donde están dinero Nos dan comida Vale 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 Esto es bastante bueno Porque podemos elegir Hostia Una lucha Vamos a elegir Cuatro calaveras Prácticamente Nos coge el rey De las escamas Que vamos a ir a por él Por cierto Ahí está El dato curioso Y dice ¿Con quién quieres pelear? Y te destapa dos Y eliges Y en esta ocasión Son cuatro calaveras Y hay dos de A distancia ¿Verdad? A ver Vamos a ir por aquí Vale Se están quemando Se están quemando Se han quemado A ver Ahí están Ya está Esta zona Esta zona me gusta más Ahora esos cenarios Son muy bonitos Hola ¿Por qué no podía haber ¿Por qué no podía haber los controles? Ah Que no tengo el escudo equipado ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el escudo equipado? ¿Por qué no tengo el escudo equipado? Espérate 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 Me ha pasado con los duendes Y los duendes Se han matado al Ah ¿Qué dices, tío? Se han matado a los duendes Tío, no me ha dado Estaba haciendo la voltereta Ah Me da mucha rabia Si Estoy dando la voltereta Estoy dando la voltereta Vale, a ver Falta este Y otro más Ah Ah, no, nada Este va a resultar fijo Tío, no te puedes poner En peor situación De verdad Anda, ven Vale Oh No se puede, eh No se puede estar en peor situación Eh, suena el fuego Pero Como no hay Como ya se termina el combate Cuarto cartel de ganancias Tres de comida Gracias Cuarenta monedas de oro Voy a volver para atrás Tres de comida Voy a volver para atrás Hombre No, abandonar el lugar Hombre Lo voy a intentar yo Anda, hombre Anda, anda, anda Primero Inventario Yo tengo el escudo Ah, claro Hostia, que gilipollas No me acordaba de que eso Que te quitaban Las cosas Vamos a volver para atrás Vamos a volver para atrás Eh, acércate a la tienda Tío, me da rabia Que las maldiciones Cuesten un huevo Porque algunas veces, vamos No puedes hacer nada Que las tienes que comer Bueno, prácticamente todas Eliminar maldiciones Oh Este me lo puedo quitar Hombre, que si me la quito Hombre, que me la quito Esto ya no Porque son de esto Hombre, que no me quito yo esa maldición A ver Pero yo me quiero cura, más bien 15 puntos Y otros 15 puntos Sí Y comprar comida Nos compramos una comida Para tener Ahí Y ya está Nos gastaremos ahora una Pero bueno No pasa nada Así nos curamos Pumba Y continuamos Maldición Eh, coste los ataques del arma He jugado que hacen menos daño Guay, tengo el H inicial O sea No quito nada Furia de esposa Vale, gracias Mientras cruzas la pequeña Una pequeña ciudad Que se te acerca una mujer furiosa Gritando desde Desde la puerta de su casa Oye tú Parece que tienes Tienes lo que hay que tener Mi madre debería Haber vuelto hace horas Pero está con sus colegas Viviendo todas nuestras monedas Eh, ha dejado un botín Último Vale Ha dejado el botín Último trabajo aquí Si vas a darle una elección Puedes coger Lo que quieras ¿Qué opinas? Va a la taberna Y confrontar al marido Vale Por fin encuentro a alguien Que no se le cuento Encuentro es el marido de la mujer Es que son arenas Eh, amenazarlo ¡Mierda! Me tendría que haber unido al juego Ya, te hacen daño, ¿no? O empieza Eh, recibo amenazas peores de mi mujer A diario Vale Pues empezamos a la pelea Yo tenía esperanza de pelear Así que tampoco me sorprende ¡Ay, qué lástima, tío! ¡Vamos, hombre! ¡Hostia, tú! Vamos a irnos a por los pequeños ¡Oh, oh, oh! ¡Quita de ahí! ¡Hostia, tú! ¡Oh, oh! ¡Mira los dos por ahí Atacándome al mismo tiempo Como se coordinan Por Dios ¡Ay! Ese es el rey de las arenas ¿Eh? ¿Qué hace esos ataques? ¡Eh! ¡Pero es un chero y contraataque! ¡Eh, es facilito, eh! ¡Uh! ¿Uno menos? ¡No! De momento Ninguno se ha caído, tío ¡Hostia, puta! Es que claro, es el otro Es este, ¿no? El tío Bueno, también es que hago el menos daño O sea... Vale Estoy concentrado aquí Son un huevo, tío Vaya con los colegas, eh Del marido ¡Hostia, tú! ¡Míralo, tío! No me acordaba de esa mierda ¡Oh! ¿Cómo cura a sus aniquitos? Pero no se cura a sí mismo Así que... ¡Tío! Estoy haciendo el contraataque Y el otro me ataca Por el otro lado ¡Hostia! No tienen respeto alguno De... Del combate ¡Ah, tío! Están todos muy juntos ¡Por Dios, separaos! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Míralos! ¡Hostia, tú! ¡Qué rabia me dan! ¡Ah, tío! ¡Mira, le hago el contraataque! ¡Joder! ¿Quién me ha dado? No me digas que me ha dado el otro, tío Mira que bien pesada de puta madre, tío Normal que muera Es que normal que muera Esto es imposible ¿Pero de qué vais, tío? Vale que me han saltado esas dos cartas Pero, joder, macho Aparte de que me... Es que la maldición de cada cuatro pasos Es imposible Anda, cállate No me cabré Uy, miro No me cabré La maldición de los cuatro pasos es imposible O sea Ahí se han pasado Es en plan Pases del juego con suerte si tienes Pases del juego Ahí os habéis pasado bastante Porque habéis dicho Venga, va Vamos a poner esto Porque nos da la gana Vamos a hacerlo otra vez Porque a ver si conseguimos algo Pero no, tío Lo veo completamente injusto, eh Pero muy injusto O sea Ponerme esa maldición Es simplemente Ay Y encima esto Si me haces esto Pues me jodes aún más Porque no sé dónde hay que ir Campesina loca Es que me cago en la puta No tienes comida A ver, toma por culo Paso Vale, ya me voy Es que sinceramente No tengo ganas de explorar Ya Es que no tengo ganas Quiero pasarme el juego Pasarme esta mazmorra Me da igual Quiero enfrentarme al rey de las escamas Porque sinceramente Esto es demasiado Y encima Ahí está Venga ¿Por qué no? Vamos a tener Esto A mí el portal Ahí se ve No sé qué coño Hacéis Todos aquí juntos Que sois de especies distintas Pero vale No me daba cuenta Eso, tío No me acordaba No me acordaba De que no podía Contraatacar ese ataque Pumba Ay Va, a la vez O sea, a la vez afuera, tío Quito de aquí Hombre Vasco Oh, le he matado Le he matado de rebote, tío Me han lanzado una daga Y el rebote Como estaba cerca La ha matado a él Porque le he matado un toque nada más Vale, ya está Me han hecho un poco de daño Pero poco más Ay Es que de verdad Ha sido muy injusto, tío De verdad Ha sido Gracias por hacer Siete monedas de oro Vale A ver Esto no me gusta Vamos a ver O me pones Lo que viene La entrada O sea, me lo pones Fácil Un poco nada más Ya Piede incluso salud Oh Es que repite mucho ya Ya cansa un poco Lo que viene A ver si tengo algo En mi saco Vale De verdad No sabes lo que tienes En tu saco Y encima me vas a dar Una puta mierda A ver que me das, tío Me temo que no ha habido suerte Pero te doy mi bendición Te doy una carta de bendición Vale Te vas a escoger Tu primera carta al azar Puedes Ah Oh Yeah Yeah Esta me encanta Este me puede salvar De muchas veces, tío El altar Y el El de Amelta Paso, tío Quiero terminar esto ya Por mis huevos Que lo voy a terminar Vale Hay una tienda ahí Pero se van a ver Unos golems por aquí Ah, no Mira Vale Como no tengo nada Me viene de refilón Y punto Puedo comprarme Al menos uno de comida Hasta que te da la tienda Uno de comida Si, puedo comprarme Uno de comida Pero un poco más ¿Qué tenemos aquí? Vale No tenemos mucho Si Lo digo para vender Digo Es que todo es necesario Ahora mismo Bueno, estoy muy seguro Bueno, vale Ya ves tú Bueno, vale Los golems A ver Evitarlos Dos de éxito Y una de gran fracaso Vale, a ver Si elijo esta Éxito Me la quedo Ha tomado por culo Y ya está Que podría haber enfrentado a ellos Y coger comida Y coger comida Ah, esto me interesa Vamos a coger La espada Venga, va Que nos toque la primera No Devolverla Vale Voy a elegir la misma Vale, ahí está Desciéndoos con cuidado Estamos en una carta de arma Oh Desgracia de no muerto Causa daño de fuego Contra los no muertos Pulse botón superiores Vale, me interesa Y mucho Ahí está Y continuamos nuestro camino Pero Nos quedamos sin comida ya Joder Vale Pues es por abajo No tengo nada Puedo robar la tienda La misma opción de robarme La tienda de salud Venga, ¿por qué no? Oh, duendes Hijos de puta Ah Que te calles Ya cansa El repartidor Ya dice Hombre, tío Vale, ya Vale, que hay con cuidado Porque hay trampas Vale Oro Toma ya Y encima tenemos comida, tío ¿Cuánto tenemos? 18 Voy a volver para atrás Y voy a comprar comida Aunque me gaste Dos De comida Tengo que recuperar Esa inversión Acércate a la tienda Venga Que vamos bien Gracias a esos duendes Hostia puta Los duendes son la polla, tío Te hacen nada Y encima Te dan cosas Ah Bueno, vamos a comprarnos esto Que sí, hombre Que sí Compra, compra Vale, ya me recupero la inversión Y un poco más Bien Cuando digo que me recupero la inversión Me recupero la inversión de ida y vuelta Vale, porque nos gastamos dos comidas Así que tenemos que superar esas dos comidas Si no la superamos Es que prácticamente hemos perdido Cosas A ver qué tenemos por ahí Eh La taberna y selección del diablo Buah La que me he liberado Madre mía Lo que pasa es que tengo un arma de fuego Así que es una putada cuando me enfrente al Joder ¿Por dónde voy? Ahí está la pregunta ¿Dónde voy? ¿Es la carta que está más a la derecha O es la que está a la izquierda arriba? Vamos a ir por aquí Y a tomar por culo, tío 30% de oro Mercado No tengo nada Es que no puedo hacer nada Eh Abandoné el lugar Y encima Sí, voy a robar Para que luego me jodan Bueno, si tengo la carta esa Oh, qué pena Pasa de largo Y no es ¡Herrero! ¡Hostia, está en nueva! Ah Smith Y bien conocido Estoy feliz de ver Que tengas algún respeto Por el creador de tus herramientas Y armas Un día en tu viaje Encuentras al herrero de Grey Graven Valley El herrero no puede trabajar Porque debe ir a buscar En busca de su hijo Desaparecido Mientras probas en unas cuevas cercanas Pues si ya me he encontrado Te estaría muy agradecido Tras la muerte de su madre A manos de un bandido Es todo lo que tengo Aceptar Genial, vamos Es hora de Una hora más tarde Alcanzáis la entrada a la cueva Buscáis en la oscuridad Y de repente Y de repente El terror Os domina Mira, ahí están Sus huellas Dice el reloj Está dispuesto a correr Hacia adelante Pero tienes Tú tienes tus dudas Tus largos años de viaje Te han hecho Desarrollar un instinto especial Para detectar problemas Y esta cueva Imane el peligro Entrar a la cueva Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Pobrecillo, tío Vaya a ser que Bueno, a su hijo Te acercas lentamente A la oscuridad Oyes ecos Escran esos sonidos Desde el muro O de las rocas Que te advienten De los monstruosos Errores que te hallan En tu interior Bueno, que se hallan En su interior Creo que puedo irte Por aquí El reloj se alcanza Se lanza Hacia la oscuridad Bueno, creo que puedo irle Por aquí Hacia la oscuridad Intenta seguirle Pero pronto pierdes Su rastro Entre las sombras Te das solo En la oscuridad Profunda de la cueva Continuar Hostia puta, tío Hostia puta No, para atrás No, 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 no Oh yeah Vale Tras un tiempo Tras un tiempo Si que es El olor del pie Fresco Perdón Del pie, no Del aire fresco Y encuentras una salida La luz del sol Te invita Pero tu Tu oreja no ha terminado Sumérgete de nuevo A las oportunidades ¿Debo volver a ser El colegio? Vale, ahí está ¿Te das solo a las cuevas? Vale A ver si encuentro, tío A esos dos pobrecillos Joder Están solos No No Oh, era la primera, tío Toma ya Los he encontrado ¿Crees que se hace la luz De una antorcha Delante de ti Descubres al herrero Y a su hijo Juntos Entre un grupo De criaturas muertas Mi papá Amató a esas bestias Pero vienen más Dice el chico El herrero está Claramente herido Y apenas puede Ponerse en pie Lo Lo que dice El chico es cierto Afirma el herrero Si luchas contra ellas Y nos das una oportunidad Para salir de aquí Tendré una gran duda contigo Aquí vienen Grita el chico Aterrizado El herrero Y su hijo Se escabieron Tras De las Escabieron de las cuevas Lo mejor que pueden Alejándose del peligro Y nos enfrentamos Rey de la Praga Y reina de la escama Vale, hostia Vamos Lo que viene a ser Perfecto Ay ¿Por qué me tengo que meter yo Estos follones? La curiosidad Ha matado al gato Pero murió sabiendo Coño, tío Coño, tío Tío Sal de encima Puta rata de mierda Joder Y me ha Es que me da Me da la animación Tío O sea Me da cuando Hostia, puta La reina de las escamas Lo que me da rabia Es que voy a morir otra vez Por gilipolladas En plan De este tipo Y encima que Me hace Me agarra el El rey de las escamas Voy a morir otra vez Me lo paso, tío Paso Que tío De verdad Es demasiado Joder Vale que lo he elegido yo Y vale que me tengo que joder Pero hostia Todo lo demás Es demasiado Me ha cogido el rey de la praga Me he levantado Durante la animación De levantarme No puedo hacer nada Y encima me atacan O sea Es en plan Jódete O sea ¿De qué vas? Es que ¿De qué vas? Es demasiado, tío Es demasiado Yo esto me lo paso por cojones Paso ya, tío Es que De verdad Incluso estoy dispuesto A hacer trampas Se ha tomado por culo Trampas dentro del juego No cheta del juego Sino me refiero a eso De Es que de verdad No me pongas estas cosas Tío Que no puedo avanzar Bueno Es un lagarto que mate Esperamos encontrarnos Cuantos duendes Venga va Empezamos bien Vamos pa' ya Cállate ya Cállate ya Que me estás poniendo Los nervios Tío Yo esto me lo paso Me lo paso y punto O sea No hay ningún Problema A ver Primero el del escudo Joder Cómo ha durado ¿No? ¿Este qué es? Es de dinero ¿No? Bueno Tiene una comida Cada X tiempo ¿Me han dado? No me han dado ¡Uh! ¡Uf! No me han dado El de este ¡Oh Dios! Gracias Que sea de la hostia Tío Que te tiran los ¡Ay! Bueno venga va Espérate Inventario Tengo el escudo Estupendo Gracias Que es por aquí ¿Vale? Que no aparezca nadie Entre medio Tío A ver ¿Por dónde es? Pfff No me lo dicen Tío No me lo dicen Y me da mucha rabia Vamos a ir por ahí Un juego que solo te derrotó Un juego en el que no te pierdas No hay chance También completamente Inferno Eso no es como Tengo que trabajar No me lo digo No me lo digo En esa manera Nuestro juego es Ese Y tú Estás derrotado Feli Es que no sé Tío Dejarlo Paso De verdad Es que Quiero ir Directamente A por el jefe Me importa una mierda Todo lo demás Me da igual Si hay un tesoro Por ahí Si es fácil Coger Si no Si tengo la mejor Bendición del mundo Me importa una mierda Donde esté el jefe Pónemelo en bandeja Porque ya estoy harto De esta mazmorra Ya estoy harto De estas tonterías De las vueltas por ahí Con la maldición Que cada dos por tres Te quita X cosas O te hace daño O lo que sea De verdad Es que para levantarme A la mesa Meterle un guantazo Repetido de cartas Digo Un gilipollas Y le pego ahí Vale La mente de trampas No, no No quería entrar Joder La primera vez Que no quiero entrar En la mente de trampas Pero bueno Hay que joder Encima de esas trampas Tío De aquí No Uy Que me he confundido Botón Vale Aquí no hay nada Ya verás Al principio No pasa nada Pero a la que me dé A la que me dé Un golpe Ahí está A la que me dé El primer golpe Ya es Los demás Ya A ver Ok La hierba La hierba De mierda Uf Esto es complicado Vale Venga va Con cuidado Y con buena letra Se consigue Lo que quieras Tres cartas Tres cartas de ganancias Tres cartas de ganancias Tres monedas de oro Treinta monedas de oro Oh 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 Extremenía de vida Esto que hace Tío Veintisiete años Pucha botón El derecho Para infelir Una maldición Hostia Que bueno El escudo Es un escudo Normal de corriente Escudo enorme No entiendo Raventiza sus movimientos Paso Obviamente Y la hacha así Dada No la pienso Ni tocar Ni con un palo Está ahí Quita No como tú Si no me interesa Me decir Vale Oh El herrero El herrero otra vez Anda hombre Me toca el herrero Y digo Toma por culo herrero Entra en el portal Ahí que va Hombre Voy a meterme yo Otra vez con el herrero Uff El camino es largo Aquí eh Préstamo Un palo de memorias Un palo convolutivo Que no nunca Al final Es lo típico Me das dinero Y luego te lo devolveré Lo hice una vez Y no he vuelto a ver ¿Vale? Un el golem Vámonos ¿Por qué no? Oye Ya estés harto Un poco de los golems No, yo también Esto va a durar Vamos Hasta que yo pueda Ven para aquí No, me he confundido Botón Pero no me ha hecho daño Ah, te hago más daño Hostia puta tío No lo activa él No lo activa él Pero lo activo yo ¿Soy yo? O es que es muy injusto Muchas veces Lo doy Tío, esto es una situación Mira, paso De verdad Ven para aquí Coño, ven Ven, anda Porque está en un lugar Que no me gusta Porque hay una trampa Por ahí dando vueltas Bueno, la trampa no da vueltas Pero está ahí Vale Y el peligro está latente Míralo Como cae ahí Bueno Oh Me han comido más adelante Vale, lo que vamos a hacer Es entrar aquí A ver que tiene A ver que tenemos Que podemos comprar Y que no Bienvenido Sabio viajero ¿Desde cuándo soy sabio, tío? Curar heridas Eso me gusta Eliminar maldiciones No puedo eliminar Estas maldiciones Que cuestan un ojo De la cara Es que no sé Si me sale a cuenta Comprar comida Vamos a comprarnos Tres Va a tener diez Y vamos a continuar Nuestro camino Vamos a comprar tres Porque queremos diez Nos gastamos nueve Más En lo que nos da Que son cinco Que es un total de catorce Menos diez de salud Gracias, hombre Gracias A ver Arena Y arena Atacados a los piratas Según la hostia A ver Estos son los más fáciles Del juego Así que Los tengo que matar ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! Me da rabia, tío El combate Dios Bueno No lo pasamos, ¿eh? No lo pasamos Obviamente que no lo pasamos Por cojones Dios Para de lanzar cuchillos Y ven ¡Hostia, tú! ¡Lanzo cuchillos! ¡Soy un pro! ¡Qué rabia, tío! Como no viene Tres cartas de ganancias A ver Obviamente me va a coger Esto de aquí A ver Aumenta la velocidad de ataque Y el tiempo de recarga Un 10% Contra Vale Vamos a hacer Vamos a poner Equipamiento A ver que nos dan ¡Oh! Aturdir ¿Qué coño? Esa es la primera vez que lo veo ¡Hostia, tú! Bueno Vamos a poner Obviamente Y tiene comida Vale Pero lo que me interesa a mí Ahora es curarme La comida tengo bastante ¿Vale? Así que no me importa Acercate la tienda Vamos a curarnos Tenemos ¡Oh! Podemos curarnos aquí No me acuerdo Creo que ¡Uy, Dios mío! Que golpea la mesa Creo que sí, ¿eh? Sí, sí que ponemos Sí, sí, sí Cura heridas Valor de 15 Vale Y con eso ya es suficiente Puesto que nos movemos ahora con Con la comida Y nos cura Aunque creo que No, no Porque nos cura 10 Y no se hubieran alcanzado Nos cura 5, ¿verdad? ¡Ah, mira! Es que estoy bastante bien Con el arma que tengo, tío Mira ¿Me hice la cuenta? Vamos a A recogerla ¡No, tío! Me hago daño Me hago daño Pero la consigo Dos cartas Dos cartas de dolor No una Dos Joder, tío Espero que sea buena el arma, tío Con mi ojelido Mira Me interesa No, no me interesa Vamos a hacer una cosa Oh, tío ¡Ah, qué! Vale He recuperado la parte de la vida Me he gastado bastante comida Pero al menos Vale Ahí está Que puede estar aquí abajo Puede estar a la otra punta Vamos a mirar aquí abajo Primero Puedes aquí ¿Hasta qué bandido? Y encima eso, tío ¡Oh! A menos un 5 nomás Vení para acá Toma tu ruido Hostia, tío Voy muy rápido No me siento normal No te hice el arma, eh O sea, no te hice el poder del arma Ahí, ahí Hacen montaño Ahí, sí Ah, lo ves Como hace daño Toma ya Ahora sí, señores Ahora sí A tomar por culo Buf Porque me ha tocado estos, tío Las siguientes serán Serán cartas poderosas Las siguientes Oh, tío Y obviamente no obtenemos nada Porque somos unos mierdas ¿Una maldición? No, de momento no Sentido sinuoso Aquí nos atacan Tres magos Y siete plagas Hostia puta ¿Debes tu oro? Ah, vale Me dejan pasar Gracias Bendiciones Hostia puta Ofrecerle al sector de comida Comida A ver Una de comida Y obviamente Cuanto menos comida Más de esto Pero bueno Toma ya Una carta de ganancia Una de bendición Cuando el jugador come Recibe el doble de decoración normal Bueno, vale Me hubiera gustado más otra Oh, yeah Vale, aquí no no podemos hacer nada Pasamos de largo Metemos a este oro Oh, qué pena, tío Oh, la once Ya Vamos a pedirle comida Provisiones A tres Y Tres No está mal Bien, bien, bien Es que el oro sinceramente no me interesa Quiero terminar ya esta puta mierda No es una puta mierda, vale Pero joder Y si no termino Pues mira Va a ser otro vídeo largo Pero bueno Oh Pues sí, nos vamos Ya está Vale Me parece muy bien esta maldición Mercado ¿Ves que lo estoy pasando ya? Quédate contado de tu comida Hombre Te conozco Hijo de puta Te conozco No se ha dicho A contar siete plagas Y encima me he quedado Con las siete plagas ¿Serás cabrón? Dios Qué asco Eso no se puede esquivar Tío A tomar por culo Diablo de mierda Oh, qué guay Tío Estamos en un bar Que me he dado cuenta Oh, qué bonito Estaba tan concentrado En matar a las ratas Tío Tres cartas de ganancia Hielo embrujado Esposas veloces Esto me interesa bastante La verdad A ver esto que hace Durante el combate Por supuesto Y la otra que era Más o menos lo mismo ¿No? Aumenta la velocidad de movimiento De quien las lleve Ya tengo velocidad de movimiento Creo Y velocidad de ataque Más o menos Hacer un ataque en área También Tenemos lo que viene Sea la espada 15 monedas de oro 25 Vale Estaba pensando Dependiendo de cuántas monedas de oro Etc Te consiga O voy para arriba O voy para abajo ¿De acuerdo? Así que voy para arriba A conseguir esto Y vamos a comprar en la tienda Hay un logro, tío Lo dije una vez Pero hay un logro De conseguir 200 monedas de oro Yo no sé cómo coño Se consigue eso Comprar comida 5 provisiones 3 de provisiones Y vamos a gastar Toda la puta comida Venga, va Haber toda la puta comida Todo el puto dinero Venga, vamos Y esta vez sí que podremos Oh, forja sagrada Y no tengo yo nada, tío Qué pena, tío Hostia puta ¿Esto qué es? Disculpadse mal, obviamente Vale ¡Hombre! ¡Hombre! Pues tiene que haber ido por abajo 10 puntos de salud Claro que sí Tú sigue tocándome los cojones A un lugar Ojo, eh Ojo Porque incluso Si salimos de lo que viene ese No, acercate a la tienda No, si no tengo nada He confundido el botón Incluso si salimos de esta mazmorra Aún tenemos otra maldición Que comernos, eh Porque hemos elegido más el camino Y eso Hay un perro por ahí ladrando No es mío, eh Es del juego Eh, gracias A ver qué nos toca aquí Pabón del mercader Eh, he rechazado oferta Oh, balón de la comida Oh, esto me puede ¿Es esta la forma Que el mundo está ahora? ¿Encuentras una carreta rota Repete comida Sin Ninguna Sin ningún rastro Del dueño? Pues yo pondría A robar No, tengo suficiente comida Voy a gritar Oh, menos mal Que estás aquí Dice el mercader Eh, saliendo Entre los arbustos Vale, bandidos Han atacado mi carreta Y me he escondido En estos árboles Acepta esta comida Como agradecimiento El mercader te ofrece Algo de comida Mientras te explica Que estaba de camino Hacia el Un le Lejano Apuesto Un lejano puesto Fronterizo 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 Y que a causa De este Probablemente Llega tarde Al lugar De entrega Y repetir Vale Uh, pues lo he hecho bien Llego a coger la comida Y cojo comida Pero a lo mejor Tres de maldición O yo que sé Mil mierdas Me puede causar Vale, tenemos dos tokens Si perdemos esta vez Al menos tenemos dos tokens Menos de una comida Gracias, hombre Ay Mientras no me toque Lo que viene es en la vida No Oh, si Ya puta, tío Pues no es largo esto ahora Aquí hay Oh, y encima Un grupo de estos Venga, vámonos Vámonos Vámonos, átomos Me cago en Último me hacen daño, tío 15 puntos No 5 15, venga Ouch Dice el hombre No sé por qué lo digo Si ya lo oís Golem de lava Oh, que se congela Es verdad Te ha gustado ese combo, eh Tío Tío Vete de ahí Qué puta manía tienen los enemigos De irse a un lugar Vale que los envío yo Ahí está Vale que los envío yo Pero, joder Qué complicado es el juego Simplemente por el combate Por el combate Y lo que te puede tocar, tío O sea, puede ser muy fácil O puede ser demasiado difícil Dios, que Oh, Dios mío Es que me caigo de la silla Ay, Dios Que me caigo de la silla De la emoción Oh, gracias Vamos a por él Vamos a por él El rey de Empr... Relájate, Perseo Este rey imprime celos Patriótico De sus aliados Que no caerán Mientras él viva Puede atacar Mientras se defiende Y derriba a sus enemigos Con espinas letales Lanzadas desde su escudo Vale Me parece muy bien O sea Dios Es de todo, tío Es de todo Para hacer una captura De esto Pero obviamente El rey de las escamas A ver cómo es el puto bicho Son cuatro escamas Vale Son cinco Míralo, míralo Oh, qué guapo el modelo, tío He hecho tres capturas, tío Vamos para allá, eh Me está Está así En este ataque A ver A ver Oh, hostia puta Vamos Vamos que voy a utilizar Todos mis chistitos Oh, yeah Oh, lo he vencido A tomar por culo todos ¡Hombre, ya! Que lo he vencido, señores ¡Oh! Qué nervios, tío No te caigas, por Dios, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Ven aquí, hijo de puta ¡Oh! ¡Oh! Tres intentos ¿Os podéis creer que muchas veces De los vídeos que veis Es el cuarto o el quinto Nintendo ¿Lo veis por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! El juego está terminado No pienses que esto significa que estás en la juventud No has ganado tu vida No, un truco más permanece la mierda pum ala que es un símbolo de la habilidad de la inteligencia de cortar los tiempos que nos acercan mi inteligencia construyó esta entera framericana de los pedazos ¿puedes tomarla de mi? me honro nuestro ganas ganas y ganas recompensa aunque ahora trabajo en contra de mi como recompensa derrotada a mi rey de los hombres lagartos recibes media luna sangrienta me gusta anillo maestro no me gustan los anillos coño me habéis dado 3 4 anillos anillo de paz y mi soldado de permiso solo me quedo ¿que dices? ¿como que solo queda el? no hay nada más pero tu desafío final ¿eh? ¿habemos un tomo de historia? ¡hostia puta! señores y señoritas lagartos esqueletos hombres de las arenas nos vemos en el próximo capítulo adiós